Vamos a hablar en este caso sobre lo que es la inspección técnica vehicular. Claro, uno que ha pasado a lo mejor por la ciudad de Roldán, que está en este caso ubicado en lo que es la intersección de la Ruta Nacional Nº 9, sobre lo que es también la 012, ha visto la innumerable cantidad de autos que están esperando en estos momentos para poder realizar lo que es esta inspección técnica. Teniendo en cuenta que la época de pandemia también trajo aparejado lo que es, en este caso, la complejidad de que se ha vencido en algunos casos, pero con las prórrogas que, por supuesto, en ese momento no estaban funcionando, las inspecciones técnicas, ha hecho que todo se junte prácticamente para lo que era el verano. Incluso también de muchas familias que quieren salir a veranear, que viajan hacia distintos puntos de la República Argentina y que deben tener, en este caso, una inspección técnica que es obligatoria a la hora de presentar la documentación del vehículo. Bueno, vamos a conocer un poco sobre cómo se trabaja, cuáles son los requisitos, por supuesto, para poder llevar y para poder realizar la inspección técnica de cada vehículo, los horarios, cómo hay que hacer para sacar un turno, para acercarse, varias dudas, todo lo que hay que saber con respecto a lo que es la inspección técnica vehicular que estuvimos, en este caso, dialogando con el gerente del IBC, que está ubicado, como decíamos, en el cruce de la Ruta Nacional Nº 9 con A012, para, como decíamos, consultar estas dudas. En principio, sí, es una época un poco complicada, porque la gente, bueno, suele salir de vacaciones o viaja por el tema de las fiestas y se genera un poco de cantidad de autos esperando. Lo importante es que se le da un número de orden, la gente ingresa a la inspección técnica, lo que se le revisa es todo lo que concierne a seguridad activa y pasiva del vehículo, sistema de frenos, sistema de luces, sistema de suspensión, estado general, elementos de seguridad. Bueno, se le hace una revisión bastante completa, se le da un informe y se le extiende un certificado y una oblea que lo habilita a circular de acuerdo al modelo del vehículo por uno o dos años. Estamos trabajando en esta época del año un poco atípico, porque durante el año, como se restringió mucho la circulación de vehículos, hay muchos vehículos que vencieron durante el año y están viniendo ahora. Pero por suerte, bueno, pidiéndole un poco de paciencia a la gente, comprensión, se está trabajando con todos los protocolos COVID, lamentablemente no pueden ingresar a las instalaciones, todo se hace con la presentación de la documentación por fuera y siempre arriba del vehículo, así que evitamos tener el contacto mínimo posible. ¿Cuánto tiempo demora la inspección en total? La inspección es un trámite rápido, en general no demora más de 20 minutos, el problema que se está suscitando en esta época es por ahí un poco la espera que deben tener. Pero si se manejan con el turno, con el número de orden y se realiza otra actividad, no van a tener problemas. ¿El turno se saca para el mismo día? Los turnos se están dando ahora el mismo día, porque ya los turnos que teníamos por internet se agotaron, tenemos hasta febrero toda la capacidad colmada, pero bueno, podemos ir con la capacidad del taller poniendo personas en el medio de esos turnos, digamos, para darle cobertura lo máximo posible a todo el mundo. O sea que por internet ya no podemos solicitar turnos hasta fines de febrero. Hasta fines de febrero, exacto. O sea, lo hacemos presencial, nos acercamos. Sí, Denise, sacás el número de orden y con ese número de orden te vamos a ir llamando. ¿Y actualmente cuál es la espera si uno viene a retirar el número ahora en estos días de enero? En enero tenés una espera de una hora y media, dos horas. Ah, no es mucho. No, no, pero bueno, por lo general depende también el día, depende como cuánta gente hay esperando a la mañana. Es una cuestión atípica y sobre todo el tema de la pandemia que complicó, ya te digo, la cantidad de vehículos que vienen a la inspección. Actualmente cuando uno pasa y ve tantos camiones en algunas épocas, dice no voy a hacer la inspección en este momento porque hay muchos camiones. Pero hay dos circuitos distintos, ¿verdad? El camión es totalmente diferente, nosotros tenemos tres líneas de vehículos que la destinamos dos a los camiones y una a los autos y depende de la demanda, una de esas líneas puede también aliviar lo que es autos. O sea, nosotros vamos manejando de acuerdo a la demanda, si hay muchos camiones se pasan por las dos líneas y si hay muchos autos se pasan por las dos líneas. Así que no tiene nada que ver el auto con el camión. Hay una consulta que generalmente se hace que es la de los vidrios polarizados. ¿Qué es lo que está autorizado? ¿Qué es lo que no? El vidrio polarizado de la provincia ya hace unos años lo contempló como una falla leve siempre y cuando sea la única falla que el vehículo tiene. ¿No es cierto? Si es la única falla que el vehículo tiene se lo contempla como falla leve y se le extiende el certificado de igual manera. Si fuese que tiene otras situaciones que marcar, se le va a condicionar o rechazar el vehículo. Puede venir otra persona, la persona tiene que presentar la cédula verde del vehículo, su carnet de conducir, obviamente vigente. Ahora con el tema de la pandemia hay muchos registros que se cambió el vencimiento, vienen con el turno sacado, con la prórroga y no hay problema. Tienen que tener el seguro vigente y si tienen la tarjeta de GNC, si tienen GNC, la tarjeta de GNC vigente también. ¿Y los costos para hacer una inspección? El costo del vehículo de uso particular es de 2.400 pesos. ¿Y dura un par de años? Dura un año si el vehículo tiene más de 7 años de antigüedad y dura dos años si el vehículo tiene menos de 7 años de antigüedad. El cronograma es el siguiente. El vehículo es 0 kilómetros, tiene 3 años libre de revisión técnica, después revisa cada 2 años hasta que cumple 7 años de antigüedad y una vez que cumple 7 años de antigüedad, revisa todos los años. Bueno, lo que recomendamos es, si no tenemos apuro, empezar a solicitar el turno a través de internet, que me contás vos cómo los encontramos. Sí, lo ideal es, nosotros durante el año la afluencia de público baja considerablemente, no es lo que es diciembre-enero, nosotros siempre le recomendamos a la gente que a partir de marzo venga, que entra y se va en 20 minutos, se va con un informe completo del vehículo, no tiene que estar esperando. Puede sacar el turno por internet, la página es www.ibcroldan.com.ar y bueno, con ese turno se presenta de marzo hasta diciembre, se van 15 minutos, diciembre y enero siempre es una situación particular. También encontramos allí en esta página todos los requisitos y las recomendaciones. Sí, 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 están todas las recomendaciones y están todos los requisitos a presentar. Pero los requisitos son muy básicos, son la cédula verde, el carnet de conducir, seguro vigente y en caso de tener GNC, la tarjeta de GNC habilitada.